Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. Pero antes de empezar con este video, quiero decirles que estoy un poquito agripado. Si ustedes escuchan mi voz un poquito rara, es por esto. Así que en este video les voy a enseñar cómo ustedes pueden cambiar el tipo de letra en su dispositivo. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es tener jailbreak en nuestro dispositivo. Aquí en la descripción estará un video de cómo ustedes pueden hacer el jailbreak en iOS 12 hasta iOS 12.1.2. Una vez que ustedes tengan el jailbreak, nos vamos a Cydia y vamos a agregar este repositorio que les voy a dejar aquí debajo en la descripción. Nos vamos a donde dice source, editar, agregar y aquí vamos a agregar el repositorio que estará en la descripción. Así que le damos pegar. Yo lo tengo agregado, así que no lo voy a agregar. Ustedes lo agreguen y después una vez que lo hayan agregado, nos vamos al buscador y vamos a buscar Vitaphone 3. Esta que es aquí, ustedes le dan instalar, confirmar y también vamos a tener que instalar Vitaphone en modo tweak. También le dan instalar, confirmar. Yo no lo hago porque ya lo tengo instalado en mi dispositivo. Como ustedes pueden ver, aquí dice que no se ha probado en iOS 12.1.2, pero no importa. Esto funciona perfectamente y bien, así que no tengan miedo en instalar. Así que una vez ustedes hayan instalado el tweak, se pueden salir de este Cydia. No se hará un resprint ni nada. Como pueden ver, aquí está la aplicación. Así que le va a salir de esta manera y asegúrense de ir al tweak mode, o sea, al modo tweak. Y aquí esto debe estar encendido. Una vez hecho esto, entonces nos vamos al segundo link que le dejo aquí debajo en la descripción, donde vamos a descargar las letras que vamos a utilizar cuando ya hayan entrado a Safari y a la página que le dejo aquí debajo en la descripción. Aquí ustedes pueden elegir el tipo de letra, el tipo de letra que ustedes quieren utilizar. Como ven, hay bastante, pero no todas funcionan en iOS 12. Así que ustedes buscan aquí la que funcione. Como por ejemplo, yo voy a descargar, vámonos donde dice reciente. Le damos aquí reciente y aquí estarán todas las que han actualizado últimamente, o sea, las que han puesto últimamente. Cuando ya ustedes hayan elegido la letra que ustedes quieran descargar, solamente le damos un clic y lo va a enviar a esta página en la cual nosotros vamos a descargar la letra que queremos utilizar. Como por ejemplo, si le damos a esta, le va a salir de esta manera. Le van a dar dos opciones. Lo único que tienen que hacer es darle instalar en el iPhone. Le damos aquí, le damos un clic. Si ustedes tienen el tuit de Safari, de Safari Plus instalado en su dispositivo, le van a salir esas tres opciones. Lo único que tenemos que darle donde dice abrir. Pero si no tienen el tuit de Safari Plus instalado, no le va a salir esto. Solamente le va a dar para instalar el perfil en su dispositivo. Le va a salir de esta manera si no tienen el tuit. Entonces le damos permitir. Lo va a enviar a usted donde vamos a instalar el perfil de estas letras. Así que le damos a instalar. Una vez hecho esto, solamente tienen que fijarse el nombre de las letras que ustedes hayan descargado. Como veis, la mía dice Carmila. Este es el nombre. Este es el nombre que ustedes tienen que buscar aquí en la aplicación de VitaPhone. Así que la abrimos y nos vamos a que donde dice Twimbo. Y aquí vamos a buscar donde dice Phone. Vamos a buscar la letra que nosotros hemos descargado. Así que nos vamos a buscar en la K. Como ven, aquí está Carmila. Este fue el que yo seleccioné. Una vez ustedes lo hayan seleccionado, entonces le damos aquí donde dice Respring. Después solamente tienen que esperar hasta que hagan los cambios. Así que vamos a esperar. Ya hizo Respring el dispositivo. Y ahora le voy a mostrar de que sí ha cambiado el tipo de letra. Es muy parecida al que yo tenía instalado. Pero ustedes pueden ver que ya no son las mismas letras que tenemos en nuestro dispositivo siempre. Como ven, se ha cambiado. Se lo muestro en Cydia porque aquí se ve un poquito más claro. Así que yo le dejo este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado. De esta manera es que ustedes pueden cambiar el tipo de letra en su dispositivo. Si este video te ha gustado, por favor, dale like. Compártelo con tus amigos porque es muy importante. Y también si eres nuevo en el canal, suscríbete. Activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.